Martín Llamas-Nistal Mi nombre es Martín Llamas-Nistal y soy profesor en la Universidad de Vigo en España. Y también soy vicepresidente de la publicación de la Sociedad de Haití Poli. La Sociedad de Haití Poli tiene tres jornales. Dos de ellos están en el reporte de citación de la jornada, y son la IEEE Transacción en Educación y la IEEE Transacción en Tecnologías. La primera de estas dos, la IEEE Transacción en Educación, está en el segundo cuarto del reporte de citación de la jornada, de la ciencia, y está enfocada en el aspecto pedagogico y educacional de la educación de ingeniería. Y la otra, la IEEE Transacción en Tecnología, está enfocada más en el aspecto tecnológico de la educación. Y también está en el segundo cuarto del reporte de citación de la jornada, pero está en el primer cuarto del reporte de la ciencia social. Y también tenemos otro jornal, que es el Jornal Latinoamericano de Tecnología de la Tecnología, que está enfocada en la comunidad española y portuguesa del mundo. Este es un jornal que está en las fuentes de la jornada del reporte de citación, que está esperando por esta última inclusión en el reporte de citación. Como he dicho antes, está enfocada en la comunidad española y portuguesa, así que los autores pueden enviar sus papeles en estos idiomas, en español o en portuguesa, y todos los procesos de revisión son realizados en español o en portuguesa. Y cuando el papel se aceptó, se abrió el acceso en español o en portuguesa, y luego se traducionó en inglés. Así que el staff de la IEEE RITA, que es el acrónimo de este jornal, ayudó a traducir el papel de portuguesa y de español en inglés, para lograr la mejor versión de inglés de este papel. Y luego este papel se publicó en la IEEE Explorer, que es la versión que será indexada en el futuro al reporte de citación. Educon es una conferencia muy importante. La IEEE Educación Societal tiene cuatro principales conferencias. La primera y la más importante conferencia es la Francia en Educación, que normalmente se presenta en los Estados Unidos. Y luego la segunda, que se enfocó en la región 8, la región 8 en la IEEE, es la África, Europa y el Middle East. Creo que la primera edición fue en 2010 en Madrid. Y, como saben, tenemos cerca de 400 participantes en esta edición. y es la segunda conferencia importante de la IEEE Educación Societal. Y todos los años están creciendo y creciendo. Y esperamos y esperamos que en futuras ediciones tendremos más atendistas. ¡Gracias!